Tien, tómate esto. Te vas a sentar bien. Gracias. Siento no haberte lo contado, pero antes necesitaba hablar con... Marcelino, ya no sé si quieras llamarle mi padre. Bueno, ahora que me lo has contado, te sentirás mejor. Ojalá todo esto fuera una pesadilla, pero no lo es. No sé qué decirte. Imagino cómo te sientes. No, no te lo puedes imaginar. No sabes por lo que estoy pasando. Ha sido horrible escuchar a mi padre. Ha sido horrible que me confirmara aquello que yo no me podía permitir creer que Quintero es mi padre. ¿Cuándo? Terminé de hablar yo. Solo quería desaparecer. Perderme en algún lugar del mundo que... que nadie me conociera. Por eso cogí las llaves del coche y me fui. Creo que debería de volver a hablar con él. ¿Hablar para qué? ¿Para qué, Robert? No tenemos nada más que hablar. Marcelino y yo no somos nada. No compartimos nada. Absolutamente nada. Ahí te equivocas. No puedes renunciar a una vida juntos. Tú misma me has dicho la cantidad de recuerdos bonitos que tienes a su lado. Marcelino es el único padre que has tenido en tu vida. Mentiras. Robert, mentiras. Mentira tras mentira. Eso es lo único que hemos compartido. Alicia, eso no es verdad. No puedes cambiar los sentimientos de un día para otro. ¿Qué más da que seáis uno de la misma sangre? Tiene gracia. Eso es lo mismo que Marcelino le dijo a Quintero. ¿Qué más da que seamos de la misma sangre? ¿Qué tipo de persona dice una cosa así? Pues Alicia, una persona que te quiere y que te ama. Y una persona que como tú está resentida y confundida. Y que no te quiere perder. ¿Te imaginas cómo se tiene que sentir tu padre ahora mismo? No vuelvas a decir eso. Marcelino no es mi padre. Mi padre es una persona a la que odio y desprecio, Robert. Alicia, ¿qué crees que siente Marcelino por él? De verdad, él lo tiene que estar pasando muy mal. Seguro que estaba esperando el momento para contártelo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Pues no sé, cuando te viera con fuerza para afrontar un problema así. No creo que nunca pueda afrontar algo así. Bueno, Alicia, mira, no has dormido nada y así no puedes pensar con claridad. ¿Pensar el qué, Robert? ¿Qué tengo que pensar? Por favor, Alicia, necesitas desconectar y descansar. ¿Por qué no te acuestas un rato? Hazme caso, por favor. Voy a dormir. Tengo el cuerpo como si me hubieran dado una parida. Bueno, pero eso es por la tensión. Ahora descansa. En serio, yo estoy a tu lado. Siempre estoy aquí. ¿No? Gracias. Descansa. Hola, Robert. ¿Sabes algo de Alicia? Sí, estamos en casa. Está aquí conmigo, ¿vale? Estate tranquilo. Gracias a Dios. Te agradezco mucho que me hayas llamado. Bueno, mira, tengo que colgarte. Que es mejor que no sepa que te he llamado. De momento es mejor dejarlo así. Claro, no entiendo. Robert, ¿me puedes hacer un favor? Dile que la quiero muchísimo. Que es la persona a la que más he querido en toda mi vida. ¿Lo harás? Claro que sí, cuenta con ello. Bien, muchas gracias. Aquí dice que lo compraste hace tres semanas. Sí, unas tres semanas. Pero se retrasaron con el envío y me llegó hace un par de días. Puse la dirección del gimnasio. ¿Me ha llamado, jefa? Sí, claro. Pase, Elías. Por favor. ¡Hombre! Un cock with cable. ¿46? No, es el 40. El oficial Guevara está llevando a la investigación. Me gustaría que le respondieras a todas las preguntas que te haga. Por supuesto. A ver, solo por curiosidad. ¿Cuánto te ha gastado en este cacharro? Unos 60 o 70 euros. Te ha salido bien, ¿no? Porque esto en las tiendas es más caro. Esto vale unos 200. ¿No te extraño que fuera tan barato? No. Bueno, pero sabiendo lo que tú sabes de modelismo, sabía que te estaba llevando un chollo, amigo. Bueno, la verdad es que sí que parecía un poco raro. Pero como pensé que era para alguien que necesitaba el dinero, y como es de segunda mano, pues... Ya. Pero en cuanto lo abrí, supe que era un timo. ¿Y por qué supiste que era un timo? Porque venía sin el transmisor. Por eso era tan barato. Y ahora que me entero que he robado... Ya, pero es raro, ¿no? Porque el resto de aparatos de estos que hemos requisado no les pasaba eso. Todo venía incompletos. Pues debe ser que me ha tocado la china. Oye, ¿y tienes recibo de compra? No, pero tengo un mail de confirmación de la compra. Puedo reenviároslo. Sí, sí, te voy a dar mi dirección. ¿Creen que podría recuperar mi dinero? Pues entre otras cosas, para eso estás poniendo la denuncia. A veces las tarjetas de crédito tienen un seguro. ¿Y para estos casos? Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas, inspectora. Entonces, ¿me puedes ya? Sí, pero espera que tienes que firmar la denuncia. Aquí tienes. La denuncia y la copia. Fírmalas dos, por favor. Y ya la copia se la llevas al banco por si acaso tienes seguro. Pues muchas gracias. Nos ha sido de gran ayuda. De nada. Y ya saben que si necesitan algo más... Sí, sí, no te preocupes. Ya sé dónde localizarte. Pues venga, chaval. Ándate con ojo, que es mucho timador suelto. Gracias. Anda, que ya te vale. ¿Qué es lo que he hecho mal ahora? ¿No crees que te has pasado un poco con el chaval? Que le has tratado como si él fuera el culpable y que lo hubiera intimado. Hombre, pues le he hecho algunas preguntas para ver si decía la verdad. ¿Qué es el novio de mi hija? Que no tenía ni idea de que estaba comprando material robado. Ah, que este... Este... Ah, este... Elías. Este, sí, es un buen chaval. Ya bueno, pues si le apreté un poco es porque me ha extrañado que sabiendo tanto de modelismo, pues no supiera que se estaba llevando un chollo. Que sí, que sí, pero que ya te lo ha explicado él. A ver, al grano. ¿Habéis hablado ya con unos testigos o no? Sí, ya tengo todas las declaraciones y todas las denuncias y todo el material robado revisado. Todo listo para llevárselo al juez. Buen trabajo. Ya ves, aunque a veces sea una deshonra para el cuerpo, también sé hacer mi trabajo clave. Nunca he dicho eso. Pero es verdad que a veces me sacas de quicio. Felicita a Nacha de mi parte. Eh. Sí. Y cuando pases delante de un espejo, felicítalo a él también. Mamá, por favor, no llores, que lo peor ya ha pasado. Sí, ya. Ya sé que todavía queda mucho para que esté bien del todo. Pero mamá, lo que le ha ocurrido a Isabel es como un milagro. No sabes lo contenta que estoy. Sí, claro. En un rato me paso por el hospital y así te puedes ir a descansar un poco, ¿vale? Un beso. Tengo sed, Elena. Dame agua, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar con tu hermana. ¿Dónde debería estar yo no es asunto tuyo, así que cállate? Tú eres el único responsable de todo esto. Pues déjame entonces hacer lo que esté en mi mano para solucionarlo. Déjame ver Isabel. ¿Y qué ganas con verla? Hacerle todavía más daño del que ya le hiciste. Al contrario, le explicaría que me equivoqué. Que no era consciente de cómo le estaba afectando todo lo que pasó entre nosotros. Seguro que no eras consciente, no tenías ni idea de nada. Tú solo pensabas en ti y ahora vas a tener que pagarlo. Tu hermana me hizo creer que ella también disfrutaba con aquellos juegos. Que se lo estaba pasando bien. Yo jamás la forcé, ya sabes cómo soy. No, Sergio, no lo sé, pero es que prefiero ni imaginármelo. Si hubiera sabido lo que estaba pasando en su cabeza, habría puesto fin a esa situación al momento. Tienes que creerme, Elena. Necesito que tu hermana sepa que nunca quise que sufriera. Si te ve, volverás a acabar con su autoestima. Al contrario. Vería que nunca quise hacerla daño ni perjudicarla. No. Vería que le importabas una mierda porque eres un tipo sin conciencia. Tú sabes que eso no es cierto, Elena. Por favor, analiza las últimas semanas. ¿Has visto cómo soy yo de verdad? ¿Acaso te he tratado mal? Me he desvivido por ti. Mis sentimientos hacia ti eran verdaderos. Seguro que todas estas mentiras también se las decías a mi hermana. ¿A que sí? ¿No te estás oyendo? Ahora eres tú la que parece que no tienes alma. Pero yo sé que eso no es así. Yo sé que tú eres una persona sensible, inteligente. Una buena policía que va a tirar su vida a la basura por una mala decisión. ¿Te has parado a pensar en todo lo que vas a perder si me matas? Mi vida no es importante ahora. Tu vida es lo más importante. Y no solo para ti, para tu madre. Y sobre todo para tu hermana. ¿Crees que la hará feliz verte en la cárcel? Sé lo importante que es para ti tu familia, tu trabajo. Me contaste tu ambición de llegar a ser una gran inspectora de policía. ¿Vas a echar toda tu vida a perder? Por favor, Elena. Elena, estamos a tiempo de poner fin a este sinsentido. Vayamos a ver a tu hermana. Y entre los dos la haremos ver que fui yo el que no estuvo a la altura, que fue un imbécil. Deja que la diga que estoy dispuesto a lo que sea, para que me perdone. Mi hermana no puede perdonarte. No debe. Sí que puede. El rencor no sirve sino para hacer más grande la herida. Estoy seguro de que verme la ayudará a curarse. No es eso lo más importante. Por favor, Elena. Llévame a ver a tu hermana. Así tú también podrás seguir adelante con tu vida. Con la conciencia tranquila. Ni siquiera sé cómo va a estar Isabel después de estar tantos meses en coma, ¿no? No sé si podrá volver a tener una vida normal. Yo la ayudaré en eso. Tengo dinero. Contrataré a los mejores especialistas. Se lo debo. Está bien. Iremos a verlo. ¿Se sabe algo de Alicia? Sí. Está en casa de Robert y está bien. El chico me acaba de llamar para contármelo. Menos mal. Qué alivio. La verdad es que sí. Le he podido hablar con ella, pero Robert me ha dicho que es mejor así. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues ahora está durmiendo. Y pensaba ir a verla a casa de Robert. Pero bueno, me ha dicho que es mejor que espere y que le dé un poco de espacio. Ese chico es sensato. Yo te iba a decir lo mismo. Déjala que descanse y ordene sus ideas. Está bien que descanse, pero me quedé con tantas cosas sin decirle. Ya tendrás la oportunidad. No te precipites tú ahora. Sí, yo soy el primero que no quiere precipitarse, pero necesito contarle mil cosas antes de que se le magnifique todo. No quieres precipitarte, pero lo haces. A ver, vosotros veis las cosas de una manera muy distinta como yo la veo. No puedo perderla. De hecho estoy pensando en ir ahora mismo a pesar de lo que me haya dicho Robert. Cariño, no lo hagas, por favor. Déjala que descanse, que pasen unas horas, que ponga las cosas en perspectiva. ¿Estás segura? Segurísima. Cuando ella esté preparada, querrá hablar contigo y entonces le explicarás todo como tú quieres. Ya. ¿Y mientras qué hago? Tomarte las cosas con más calma. Ya sé que es más fácil decir que hacer. Pero piensa en otra cosa. Céntrate en el trabajo. Tienes razón. González, si tienes tiempo ahora, pásate por mi despacho y me cuentas bien lo del asunto de Manrique. ¿Ves cómo centrarte en el trabajo te hará bien? Hazme caso. Cariño, siempre tienes buenos consejos para mí. ¿Se puede? Adelante, González. ¿No prefieres que me vaya? No, 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 quédate, sí, solo un momento. ¿Cómo fue la reunión? Muy bien. Le dio una excusa creíble sobre la ausencia de Sergio y lo entendió. Y después ya acordamos los puntos que teníamos previstos. La verdad es que ha ido mucho mejor de lo que esperaba. Estupendo. ¿Y Sergio ha dado señales de vida? Ni rastro de él. Sé que es raro. Bueno, está bien. Si sabes algo de él, dímelo enseguida. Oye. ¿De verdad que no prefieres que te deje tranquilo en la marcha? Cariño, quédate. Tenerte cerca me da mucha tranquilidad. Salta el botón de voz. Muchas gracias, Cristina. Sí, has hecho muy bien llamando a este. Oye, una cosa. ¿Sabes si últimamente tenía más contacto con Fátima? Ya. Me gustaría hablar con los profesores si fuera posible. A que solía ir al Atlas, vale. Vale, sí, sí, conozco el gimnasio. Bien, pues entonces quedamos así. Muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Venga, hasta luego. Mira, y es que sabemos del material robado que vendían por internet. Asunto zanjado. Elías le ha dado un máster a los novatos sobre cómo resolver un caso en tiempo récord. Vaya. Está claro que cuando quieres un excelente policial. Lo es. Mira, yo voy a convocar una reunión general para comentar un comunicado de jefatura. Muy bien. Una cosa, Emilio. Me gustaría retomar una investigación. ¿De qué estamos hablando en concreto? Quiero investigar a una amiga de Fátima. Una chica que se llama Lorena, al parecer, le ha cambiado el carácter de la noche a la mañana. Ahora contesta mal cuando antes no era así y lo que es peor, ha hecho comentarios de alabanza hacia los terroristas de la hija. ¿Sigues pensando que puede haber captadores en el barrio? No tengo indicios sólidos, pero sí fundadas sospechas. ¿Y en qué te basas para ellas? He recabado información a través de la orientadora del instituto donde estudia Lorena y creo que debemos vigilarla. ¿No crees que estás exagerando? El mismo instituto, ambiente parecido. No me quiere arriesgar con otro caso como el de Fátima. Ahora me disponía a llamar a la madre. Está bien, puedes hacer lo que creas oportuno. Ya sabes que no tenemos muchos medios, pero tienes luz verde. Y por favor, manténme informado. Por supuesto, muchas gracias, Emilio. Verás que tu hermana se va a alegrar de verme. No lo sé, todavía tengo dudas. Estás haciendo lo mejor para ella. Solo cerrando esa puerta de su pasado podrá enfrentar con valentía a su futuro. Como se nota que eres un abogado de los buenos. Sabes utilizar perfectamente las palabras adecuadas, ¿eh? Sí, pero te estoy diciendo la verdad. Yo no soy el monstruo que tú piensas que soy. ¿Qué pasa? Es de comisaría. Ni una palabra. Sí. Elena, perdona que te moleste. No, no pasa nada. Ya sé que te marchaste, pero es que tenemos un follón en comisaría y necesito que me eches una mano. ¿Qué ocurre? Bremont ha convocado una reunión urgente con todos los departamentos y nos ha pedido un informe de actividades a todos. ¿Para hoy? Sí, para esta tarde. Quiere llevarlo a jefatura y ya sabes cómo es el comisario con los de arriba. El caso es que... Lola ha tenido que salir pitando para Valladolid. Su padre ha muerto. Elena, ¿has oído lo que te he dicho? Sí. Perdona, es que me ha pillado un poco de sorpresa. Lo siento mucho por ella. Ya, ya. Está destrozada la pobre. Bueno, ¿entonces qué? ¿Te vienes y me echas esa mano? Bueno, no te lo pediría si pudiera hacerlo yo sola, pero es que como sé que hay casos que has llevado tú con Lola y yo no sé en qué punto están... Ya, entiendo. He hablado con Miralles y me ha dicho que te ha dado el día libre, pero es que no te lo pediría de verdad si no estuviera agobiadísima. Además, como tú estás tan interesada en la UFAM... No te preocupes, Espe. Voy enseguida, ¿vale? Sí, muchas gracias, ¿eh? Eres un sol. Hasta ahora. ¿Qué quieres? ¿Sabes que no me fío de ti? No puedo quitarte la gordaza. Pero no te preocupes que luego vamos al hospital. ¿Ya has visto? El deber me reclama. Y como tú dijiste, soy una buena policía. Pues sí, sí, hace tres... No, hace cuatro semanas que no se pasa por el gimnasio. Y eso es súper raro, ¿eh? Porque ella se metía aquí y se machacaba todo el día. Era muy aportista. ¿Y antes la habías notado tú algo extraño? Antes de que dejara venir al gimnasio, no. Pero esta mañana nos hemos cruzado con ella, Olga y yo, en la plaza. Y tú no sabes lo borde que ha sido con nosotras, ¿eh? ¿A qué te refieres con que ha sido borde? ¿Ha dicho algo que te haya sorprendido? Le dije que hacía mucho tiempo que no la veía por el gimnasio y ella va y me suelta así de repente, que es que tiene cosas muchísimo más importantes de las que ocupar su tiempo. ¿Dijo eso exactamente? Sí. Y además, sin venir a cuento, te lo juro. De hecho, Olga y yo nos quedamos súper rayadas pensando en si le hemos dicho alguna vez algo que le haya molestado o algo, pero es que no, no tenemos ningún mal rollo con ella. ¿Y algo más? Sí. Me llamó Ignorante. Me dijo algo así como que la ignorancia era una enfermedad o no sé, algo así. El caso es que nos hemos quedado flipando las dos. Ya. ¿Tú conoces a sus amigos? Más o menos, sí. ¿Y sabes si últimamente se veía con gente que estuviera fuera del círculo habitual o...? No, ni idea. No. ¿Y alguien con quien hablase más en el gimnasio, con quien se comunicara más o algún novio de estos que son así absorbentes, que no la dejaran moverse? Pues mira, si fuera eso lo explicaría todo, ¿eh? Porque antes hablábamos un montón. A ver, que tampoco éramos aquí mejores amigas, pero yo qué sé, cuando cogía un poquito de confianza pues era muy maja y me contaba sus cosas. Ni siquiera te dijo que tuviera una relación con alguien. No. Y si la tenía lo llevaba muy en secreto. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Se han tenido algún problema o algo? No, no, que va. No la estamos investigando por ningún delito, no te preocupes. Ah, ¿y entonces? No, pues la orientadora del instituto nos puso en alerta y la madre nos lo ha confirmado, ya está. ¿El qué os ha confirmado? Pues prácticamente lo que tú nos has dicho, que le ha cambiado el carácter, que está de mal humor, en fin, más uraña. Y bueno, para descartar que no se haya metido en terrenos más peligrosos. ¿Más peligrosos en plan...? No, no, no. Sería adelantarnos a los acontecimientos, no te preocupes. Pues me has ayudado mucho, Pati. Muchísimas gracias. Bueno, siento no haberte ayudado un poquito más. Bueno, suficiente. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? Hola, guapo. Hola, preciosa. ¿Qué hacía la miralla por aquí? ¿Ha pasado algo? Nada, venía preguntando por Lorena. Una chica que venía aquí al gimnasio. Bueno, la hija de la frutera. Ah, ¿le ha pasado algo a la Lore o qué? No, es que está muy rara. No sé, no sé más. ¿Y qué? ¿Vienes a machacarte un poco? Bueno, vengo a verte a ti, sobre todo. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Y eso que llevas ahí qué es? ¿El qué? Lo que te estás escondiendo. ¿Dónde? Ahí. No sé. Enséñamelo. ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada. Enséñamelo. Si no tengo nada. Que sí, va, dámelo, dámelo. Toma, toma, ábrelo. ¿Es para mí? Pues claro, es para ti. Qué ilusión, ¿qué es? Es un iván para que lo pongas en la nevera, bueno, o donde quieras. Pero qué bonito. Una foto de la primera noche que estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo. Muchísimas gracias, pero ¿y esto por qué? Pues porque sí, porque te quiero mucho. Y porque anoche no podía dejar de pensar en ti, no podía dormir y al final se me vino a la cabeza la idea. Si es que yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, que me tienes loca. Bueno, no te pases. Mire, le debe quedar clara una cosa. Su hija no ha tenido culpa de nada. ¿Me oye? El único culpable aquí es su pareja, recuérdelo. Y recuérdeselo también a su hija. Que ella vale un montón. Eso ya lo sé. Y usted también lo sabe. Por eso, lo primero que hace un maltratador es machacarle a una a la autoestima para controlarla. Y por ahí no vamos a pasar. ¿Verdad, Maruja? No. Muchas gracias por ayudarnos. Para eso estamos, para ayudarla. Como mujer y como policía. Y anímese que de esta se sale, ya verá. Y mímese un poquito también, que se lo merece. Venga. Por favor, ¿puedes acompañarla a la salida? Has estado chapo, Elena. Un mensaje claro y contundente. A esa mujer la has ayudado un montón. Si me dices dónde están esos informes, los termino cuanto antes. Quiero volverme pronto. Sí. Pues Lola me dijo que estaban por aquí y... Oye, y perdona otra vez por haberte hecho venir. Si lo hubiera podido terminar yo sola, te juro que no te hubiera molestado. No te preocupes. ¿Cómo está Lola? Pues imagínate, destrozada. Ha pasado todo tan rápido que no ha tenido tiempo de prepararse. ¿Tenía mucha relación con su padre? Pues eso no te sé decir, la verdad. Pero últimamente sí que comentaba que le daba mucha pena no haber podido pasar más tiempo con él desde que se separaron sus padres. No sabía que estaban separados. Sí. Desde que Lola era adolescente, sí. Y debió ser un trago. La familia es lo más importante y se nos olvida demasiado a menudo. A mí no. ¿Perdona? Que yo tengo muy claro que los míos es lo único por lo que merece la pena luchar en esta vida. ¿Dónde están esos papeles que...? Ah, sí. Pues me dijo Lola que estaban por aquí. Lola, toma, aquí están. Lola, gracias. ¿Estás bien, Elena? Perfectamente. Si me disculpas, quiero volverme pronto. Voy a terminar con esto. Claro, claro. Oye, ¿y si necesitas... ¿De verdad que no llevas nunca el hijab? ¿Y tus padres no te dicen nada? Pues no. Mis padres ya tienen bastantes preocupaciones en su casa. Como para preocuparse de si llevo o no llevo hijab. Además, nunca lo he llevado. Pero tú eres musulmana, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Lorena? Que yo muy religiosa no soy. Respeto la religión de mis padres, pero no seguir ciertas costumbres es lo que me hizo separarme de ellos. No te entiendo. ¿Cómo puedes renunciar así a tus raíces? Ya, bueno, es que cuando en nombre de cualquier religión se discrimina a la mujer, yo sé que ese no es mi camino. Ponme un té, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa, Salima? Nada. Que un poco más y Lorena me dice que salga con Burka a la calle. No exageres. Que yo solo digo que no deberías despreciar así tus raíces. Estás rechazando el Islam sin conocerlo. Hombre, a lo mejor lo que le pasa a Salima es que no conoce el Corán en profundidad. Igual no ha tenido alguien que se lo enseñe de verdad, ¿no? Vamos, digo yo, ¿qué será eso? Sí, algo así. La gente habla de las cosas sin conocerlas. A eso se le llaman prejuicios. Y hoy por hoy, desgraciadamente, hay mucha gente que se mueve por ellos. Por eso yo he querido saber más. Cosa que Salima no hace. Sí, pero a ti te veo bien informada. Tú sí que has tenido que tener a alguien que te lo enseñe bien, ¿eh? He aprendido yo sola. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe el camino, digo yo, ¿eh? Además, no hay peor enfermedad que la ignorancia. En eso lleva razón. Por eso yo me he preocupado por encontrar respuestas. ¿Y dónde encuentras las respuestas? ¿Quién te da a ti las respuestas? Me pones un café, Salima. Gracias. ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis quedado entre las dos para darme la brasa? ¿De qué estás hablando? De que Cristina es como un perro guardián y no me deja en paz. Yo simplemente me preocupo por los alumnos de este instituto. Y sí, debo estar atenta a sus comportamientos. Pues a mí no me pasa nada. ¿Qué tal si me dejáis en paz de una vez? Seguro que también has hablado con mi madre, ¿verdad? Tu madre es una bellísima persona y es normal que se preocupe por ti, ¿eh? Lo sabía. Sabía que no podía quedarse callada. ¿Pero cómo ha podido ir a la policía? No, no fue ella la policía. Fui yo quien dio el primer aviso. ¿Y tú quién te crees que eres para hacer algo así? Háblale con respeto, por favor. ¿Y quién me respeta a mí? Escucha, yo no estoy aquí como policía, sino como amiga. Y lo que yo quiero saber es qué hay detrás de ese interés tuyo tan repentino por la yihad. Estoy harta de que me tratéis todos como a una niña. Tan raro es que quieras saber sobre otra cultura. No, no es raro. Pero no nos gustaría que se aprovecharan de tu inocencia para manipularte. No sé ni qué hago aquí ni por qué te escucho. Sois todos iguales. Solo queréis que la gente haga lo que quiera el sistema. Como borregos. Lorena, por favor. Dile a mi madre que no se meta en mi vida. Que me deje en paz. Y tú, mejor será que te mantengas alejada. Siento o si me he llegado al alterado. No te preocupes. Por lo que acabo de ver, hay que vigilarla. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos vaya de las manos. ¿Crees que tiene detrás a un captador? Estoy segura. Pero hay que demostrarlo. Exactamente. Aquí. Sí, sí. Por la comisaría. Pues porque no existe otra manera de que comprobemos su documentación y de que pueda usted firmar la denuncia que ha puesto por internet. Ya. Ya, ya, ya. Pero es que si no lo hiciéramos así, cualquiera podría denunciar un nombre de otro. Que en internet a la gente le gusta mucho denunciar, pero luego hay que dar la cara. Ya. Eso es. 24 horas al día. Muchas gracias. Sí, sí. Que pase usted un buen día también, caballero. Desde luego nadie puede negar que has nacido para esto, ¿eh? Gracias, comisario. Gracias a ti. De verdad que es una tranquilidad saber que te tengo en atención a la ciudad, ¿eh? ¿Has preparado el informe que te pedí? ¿Sabes qué es para entregarlo en jefatura? ¿Sabes si Lola ha terminado el suyo? Lola se ha tenido que ir. Le he pedido a Elena que lo termine por ella. ¿Cómo que se ha tenido que ir? ¿Por qué? Eh, se ha cogido un día de asuntos propios. Bueno, ya se lo cogió ayer, ¿no? Le dijeron que su padre estaba mejor. ¿Qué ha pasado? Espe, haz el favor de decirme de una vez por todas qué ha pasado con Lola. Su padre falleció esta mañana. No le he dicho nada, comisario, porque ella me pidió que no le comentara nada a nadie. Yo no soy nadie. Soy el comisario. Ya, tiene que perdonarme, pero una noticia así no es igual a todos y Lola es mi amiga. ¿Cómo está ella? Desecha, como se puede imaginar. Me imagino. Lo que no comprendo es por qué lo lleva en secreto. Se supone que en estos momentos es mejor sentirse acompañada, ¿no? O no. Lola ha preferido que no la mareen con llamadas de condolencia o de pésame que la mitad de las veces ni siquiera se sienten de verdad. No es mi caso. Ya, lo sé. De todas formas, es su voluntad y tenemos que respetarla. Por supuesto. Gracias. Se lo agradezco, comisario. Comisario, creo que necesita esto. Es el informe de la oficial Ramos. Lo acabo de terminar. Anda. Muchas gracias. Veo que formáis todas un gran equipo. No hay de qué. Enhorabuena. Yo también te lo agradezco, Elena. Sin ti, no me hubiera dado tiempo a terminarlo. Tranquila, para eso estamos, ¿no? Bueno, me voy. Hasta mañana. Hasta mañana, Elena. Que descanses. Elena, ¿qué haces aquí todavía? ¿No te habías ido esta mañana? Sí, pero vine a atender una urgencia. Bien, pues si tienes un minuto me gustaría hablar contigo. ¿Puedes acompañarme a mi despacho? Sí, claro. Ven por aquí. Siéntate, Elena, por favor. ¿Cómo está tu hermana? Ahora mismo todo es posible, tanto para bien como para mal. ¿Eso qué significa? Es tan posible que se recupere y vuelva a tener una vida normal como que le queden secuelas irreversibles de por vida. O quizá puede volver a quedarse en coma. Bueno, pero no te pongas en lo peor. Hay que ser positivos, ¿no? Sí. Yo creo que lo más difícil que ir a despertar ya se ha conseguido. El resto es cuestión de trabajo y perseverancia. Pues como sea cosa de familia, debe tener un rato, ¿no? Porque a ti no te sacamos de comisaría ni con agua caliente. Se lo agradezco, inspectora, pero solo hago mi trabajo. Y muy bien. Porque todo este tiempo con tu hermana en coma has desarrollado tu tarea sin queja alguna. Porque el más he sufrido ha sido por mi madre. Pensé que no lo iba a superar. Sin embargo, cuando piensas que ya no te quedan fuerzas para nada más, no sé cómo lo hacemos, pero aparecen. Ya lo creo que aparecen. En comisaría está todo el mundo muy contento contigo. Muchas gracias. Bueno, ¿y ya sabes la respuesta? ¿Perdón? La respuesta a la pregunta ¿Qué te llevó a ser policía? Ya sabes, quiero una respuesta que no sea de manual. Lo recuerdo. ¿Sigues pensando que fue por tu vocación de servicio público o por tu instinto de protección a los más débiles? La verdad es que estos días me han servido para darme cuenta de de que el mundo no es como me lo imaginaba. ¿Y cómo es? Muy injusto. Ver a mi hermana en esa cama día a día perdiéndose la vida durante tanto tiempo por culpa del coma no es justo. Así que sí, creo que es por eso por lo que me hice policía por por compensar un poco todo eso aunque solo sea por aportar un grano de arena. Sí, creo que que fue por eso, por impartir justicia. Esta respuesta y no la del otro día me parece realmente sincera. Así que creo que no me he equivocado en mi decisión. ¿Qué decisión? Pedir tu incorporación definitiva a Distrito Sur cuando termine tu periodo de prácticas. Si tú estás de acuerdo, claro. ¿Lo dice en serio? Para estar en esta comisaría hace falta tener una pasta especial. Y tú la tienes. Ay, voy a parecer una tonta ahora. No estoy demostrando tener esa pasta. Al contrario. Mira, yo no busco máquinas. No quiero tipos que no sientan empatía alguna cuando salen a trabajar a la calle. Quiero gente fuerte pero que se sepa poner en el lugar de los demás. Solo así harás bien tu trabajo. No me gustan los policías que piensan que para salir a la calle hace falta ponerse una coraza todos los días. Justo eso creía que era lo que tenía que hacer cuando llegué aquí. Ponerme una coraza. Lo sé. Y por eso te quiero a mi lado. porque has sabido rectificar. Te has equivocado y has aprendido de tus errores. Gracias. Bueno, pero vamos a dejarnos de discursos porque te quiero proponer un trabajo. Claro, dígame. Verás. Estoy detrás de una chica del barrio que o mucho me equivoco o está tonteando muy en serio con ideas yihadistas. ¿Qué edad tiene? Muy joven. Casi de un adolescente. La edad perfecta para que la manipulen. ¿Hay indicios de captación? El testimonio de la madre y de la orientadora del instituto. También algunas amigas que han notado un cambio repentino de carácter. No tengo nada concluyente pero prefiero pasarme de precavida y no dejarlo crecer antes de que no suceda lo mismo que con Fátima. Lo mismo hay conexión entre los dos casos. Eso es lo que quiero que tú averigües. Si tenemos un captador en el barrio. Quiero que trabajemos las dos en este caso. En el asunto de Fátima demostraste tener una gran agilidad mental. Y además creo que por tu edad estarás más cercana a las chicas que son susceptibles de correr peligro. Yo por mi encantada pero todavía no he terminado la instrucción. ¿Por qué crees que te digo que te quiero a mi lado? Quiero que te pongas con eso cuanto antes. ¿Vale? Confío en ti. Muchas gracias. Voy a estudiarme este expediente mejor que el reglamento. No la voy a defraudar. Me parece muy bien pero si no me quieres defraudar vete ahora mismo a ver a tu hermana al hospital. El expediente puede esperar. Ya me voy. Gracias de nuevo. Vale. Y deja ya de darme las gracias. Por Dios. Elías, lo siento pero vamos a cerrar ya. Sí. Sí, ya me iba. Uf, me ha venido muy bien darme esta paliza así para soltar un poco adrenalina. No, me alegro, para eso estamos. Oye, ¿qué tal Kiko? ¿Te estás rindiendo bien? Súper bien, estoy muy contenta con él. El tío la verdad es que controla mogollón de deportes que es donde yo estoy ahí un poco más pez y es que no sé qué hace con el tiempo que es que le cunde el día mogollón. Nada, me alegra oírlo. Se nota que nació para esto. Sí, y tiene una capacidad de concentración increíble. O sea, cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo. Estoy muy contenta con él. Bueno, pues cuando hable con tu padre ya le diré que estás pilotando el gimnasio a la perfección. Estará muy orgulloso de ti. Muchas gracias, Elías. Bueno, yo me voy a recoger los vestuarios y tú vas acabando, ¿eh? Gracias. Chaval, no sé qué le das a la jefa, pero vamos, te tienen palmitas. No sabes cómo habla de ti. Muchas gracias. La verdad es que me gusta hacer bien las cosas. Oye, ¿qué sabes del banco? ¿Te han dicho algo de tu dinero? Bueno, me han dicho que el seguro no cubre este tipo de estafas, así que ahora hay que esperar a ver qué dice el juez. Es el único avión de los que requisamos que venía incompleto sin el transmisor, es algo extraño, ¿no? Bueno, ¿qué quiere que le diga? A mí me llegó así. Solo sé que es un timo por partida doble. Ya. Oye, mira, Kiko, quería pedirte disculpas que he sido un poco brusco esta mañana en comisaría. No, no, para nada. Usted estaba haciendo su trabajo. Además, no quiero tener ningún tipo de favoritismo por ser el novia de la hija de la inspectora. Bueno, pues nada, ya me he ducho en casa. Así cerráis, ¿eh? Muy amable. Despídeme de la PQ, ¿vale? Vale, la haré. Hola, soy yo. Mira, lo de la policía esta vez se queda en un susto, pero para la próxima hay que mirar de no correr más riesgos. ¿A qué me refiero? A la maldita página web donde me dijisteis que comprar al avión. Claro, un error así nos puede costar muy caro la próxima vez. Vale. Venga, adiós. Sí. 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 Perdón a Claudia, pero necesitaba hablar contigo. No quería molestar y no sabía muy bien cómo hacer. Claro, pasa, pasa, por favor. Hola, Antonio. Hola. ¿Te encuentras bien? No, necesitaba verte. ¿Qué pasa? Alicia, no sé lo que te preocupa, pero tranquila, todo tiene solución. Gracias. Siéntate, anda. ¿Quieres tomar algo? Pues, sí, te lo agradecería. Una infusión es que he estado deambulando por la calle y me he quedado un poco destemplada. A ver, sí. Pero, ¿por qué no empiezas por contarme lo que te ha pasado? A ver, desahógate. Pues, porque es tan gordo, Claudia, que no sé si voy a poder decirlo en voz alta. Inténtalo, venga. descubrí algo en las escuchas a Quintero. Pero yo pensaba que no habíais encontrado nada en las grabaciones. Para la investigación, no, pero a mí me ha cambiado la vida. ¿De qué me estás hablando? Pues, que por eso que he descubierto toda mi vida se está tambaleando. Pero, hija, ¿qué es lo que has oído? Escuché a Quintero y a mi padre discutir y él le decía que... ¿Qué? Que Quintero es mi padre. ¿Llevas mucho rato despierto? No. ¿Qué hora es? Hora de irse al hospital. Me alegro ir a eso. Tenía miedo de que cambiaras de opinión. Ya ves, me has convencido. Solo espero que tú sigas pensando lo que dijiste. Sí, voy a cumplir mi parte. Te lo prometo. Eso espero. Supongo que el contacto con tu trabajo, con el mundo real, te ha hecho convencerte de que lo mejor para tu hermana es que me vea. Supongo que sí. Por lo menos no me quedaré con la duda de no haberlo intentado. Te voy a contar cómo vamos a gestionar esto. Tienes que comprender que me estoy jugando mucho. te voy a suministrar otra dosis de talio, una mortal. Elena, no. Te juro que haré lo que me pidas. Le diré a tu hermana lo que quieras. No me fío de ti. Lo comprendes, ¿verdad? Tenemos muchas razones para confiar en uno en el otro. Ah, ¿sí? Dime una. Tienes esa foto que puedes utilizar contra mí si lo necesitas. Sergio, no me estás entendiendo bien. Te he entendido perfectamente. Voy a hacer lo que tú quieras, pero por favor no más veneno. Por favor. Sergio, esto no es una negociación. O cumples mis normas o no vamos al hospital. Y el antídoto que lo tengo ahí, en el bolso, te lo voy a dar después de que salgamos del hospital. Cuando tú ya le digas a mi hermana exactamente todo lo que te ha apuntado en un papelito que te voy a dar ahora mismo. Elena, eso no es necesario. Ni el papel ni el veneno. Voy a cumplir mi parte. Claro que lo harás. Solo quiero que esto acabe. Que se termine esta pesadilla que no tenía que haber llegado tan lejos. Y cuando salgamos del hospital, vas a hacer tus maletas y te vas a ir de viaje para siempre. no quiero que vivas a menos de mil kilómetros a la redonda de mi hermana. ¿Lo has entendido? No. y si se te ocurre ese no cumplir con todo esto, te recuerdo que tengo preparada esta fotito tuya para enviarla a todos los bufetos del país. Estas son mis condiciones. O las tomas o las dejas. Está bien. Haré lo que quieras. Pero no creo que pueda hablar ni recordar las palabras exactas bajo los efectos del talio. Tampoco es tan difícil lo que tienes que decir. ¿Tienes miedo de que me escape y puedes llevarte tu pistola? O la cosa esa que en mal ahora se me ocurrió comprar. Sergio, esto no es una negociación. No me extraño a nada que estés así. No sabía a quién acudir. Pero no seas boba, cariño. Pues si ya sabes que me tienes para lo que haga falta. Ya, pero... No sé, estoy tan perdida que no sé qué hacer. Es que no tienes que hacer nada. Tienes que pasar por ello. Estás en shock con lo que has descubierto. No hay nada que te dé consuelo. Ya. Tienes que pasar por ello. Tienes que pasar por el odio, por la desesperación, por la ira, por todo. Pero por favor, no te exijas más. Tienes razón. Los odio a todos. Siempre he despreciado a Quintero y jamás voy a poderlo sentir mi padre. Mi madre, por culpa de sus miedos e inseguridades, ha causado todo esto. Y sigue haciéndonos daño una y otra vez después de muerta. ¿Y qué pasa con Marcelino? Que él también me ha engañado. Y que no sé, no sé cómo mirarle, no sé ni siquiera lo que siento por él, no sé nada, nada. Es que no tienes que saber nada. Tienes que darte tiempo. Las cosas se irán solucionando y se irán poniendo en su sitio a medida que pase el tiempo. ¿Eh? Yo sé lo que tú necesitas ahora. ¿Eh? Te voy a hacer caso y me voy a llevar la pistola. Pero como comprenderás, preferiría no tener que utilizarla. antes has dicho una cosa en lo que llevabas razón. Mi carrera de policía me importa demasiado. Y ya has destrozado una vida en mi familia. Tampoco quiero que destroces la mía. Venga, vamos. No te preocupes que yo luego te sujetaré. ¿Eh? Hora de marcharse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?